Ya, a ver, entonces, miren, vamos ahora a recordar lo que es proporción aritmética y proporción geométrica. Hemos dicho que una proporción aritmética es la igualdad de dos razones aritméticas. No la igualdad. B, C y D. Claro, y tenemos dicho que la proporción, la proporción geométrica también es la proporción, la igualdad de dos razones geométricas. Lo que acá yo quiero que ustedes recuerden son las propiedades, porque eso vamos a utilizar más ratito. Que se cumple en una proporción geométrica que la suma, estos son los medios, y estos son los extremos. A y D son extremos, B y C son medios. B y C son así medios. Medios, ya. Esto es cuando estamos hablando de la proporción aritmética. ¿Qué se va a cumplir siempre ahí? Que la suma de extremos va a ser igual a la suma de los medios. Es una propiedad que casi siempre, para resolver varios ejercicios, siempre lo vamos a utilizar. Esto es con respecto a la proporción aritmética. En la proporción geométrica, lo que se va a emplear es la otra propiedad. Los productos, estos de acá, estos de acá, son los extremos. Y estos de acá, son los medios. Medios. O sea, se refiere a todo esto, ¿no? Y acá todo esto, sí. Entonces, igual, producto de extremos, o sea, A por D, es igual al producto de medios, B por C. Esta propiedad es la que siempre vamos a utilizar, o se utiliza. ¿Ya? En la proporción aritmética o en la proporción geométrica. En la proporción aritmética es la suma, ¿no? Suma de extremos es igual a suma de medios. Y en una proporción geométrica, producto de extremos es igual a producto de medios. Estas dos propiedades nos va a servir para calcular siempre cuando nos falta un valor. Casi siempre nos van a dar que falta un valor. Entonces, este valor hay que buscarlo. Y lo vas a hallar mediante estas dos fórmulas. Entonces, este es para recordar. Y ahora vamos a ver lo que hemos preparado. Entonces, este tema lo van a encontrar ustedes. Regla de tres, ¿eh? A lo este es... Sí, pero el título está mal. No es regla de tres. Me he equivocado en el título. Regla de tres también la va a tocar la otra semana. Pero no importa. O bien, el título. El tema es razones y proporciones. No le cambié el título, ¿ya? Pero no importa. Este no es regla de tres, por si acaso. Entonces, son ejercicios de razones y proporciones. Ustedes en su hojita lo pueden bordar por ahí. Si es que lo tienen. Entonces, acá vamos a hacer ejercicio donde vamos a emplear las propiedades. Por ejemplo, dice, completa los números que faltan en las siguientes proporciones aritméticas. Entonces, nosotros vamos a emplear, vamos a emplear justamente estas propiedades que hemos visto. Por ejemplo, en el ejercicio A, ¿cómo voy a hacer yo? Es como que este va a ser mi incógnita, X. No sé cuánto vale. Entonces, hacemos la propiedad, ¿no? Producto de... No, suma de medios. Suma de medios, o sea, X más 63. Voy a igualar esto, ¿no? Esto. Y voy a igualar esto. Pero como es aritmética, hay que sumar. Entonces, suma de medios o suma de extremos. Puedo empezar por cualquier lugar. Es igual... Es igual a 42... 42... De los extremos. O sea, 42... 42 más 23... Más... 23. 23. 23. Y entonces ya averiguamos cuál es su valor. Entonces, esto es como una ecuación. No es como una ecuación, es una ecuación, ¿no? Entonces, acá, la suma de estos dos, ¿cuánto es? 42 más 23. ¿Cuánto es? ¿Es igual 55? No. 65. 65, ¿no? 65. Entonces, X más 63 igual 65. Entonces, el 63 va a pasar a restar. Sería 65 menos 63. Entonces, el valor que estamos buscando va a ser el... 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Y vamos a ver si se cumple, ¿no? Vamos a ver si se cumple. Entonces, ese valor acá va a ser 2, 2, 2. Va a ser... Va a ser 2, ¿no? 2 va a ser. Verificamos. 42 menos 2. Profesor, no borra, por favor. No, todavía no tengo... No, 42 menos 2 es... 40. 40. Y 63 menos 23 es 40. Entonces, estamos en lo correcto. ¿No? Entonces, ahí está. Es así como vamos a trabajar. Este donde esté de incógnita, vamos a trabajar. Por ejemplo, vamos a hacer otro acá. Y el siguiente, este es el A. Vamos a hacer el B. Suma de medios, sería 80 más X. Esta suma de medios, va a ser igual a suma de extremos. 128 más 27. Entonces, acá voy a tener 80, que suma al valor desconocido, que yo lo he llamado X. Y 128 más 27, ¿cuánto va a ser? ¿Cómo profesor? 128 más 27. 155. 155. 5. Listo. Entonces, el X va a ser el 80, que está positivo. Va a pasar a restar. Sería 155. 155 menos 80. Luego, el X va a salir. ¿Cuánto es? 155 menos 80. ¿Cuánto es el valor que hace que se cumpla? No, acá sería 75. ¿Cuánto es el valor que hace que se cumpla? ¿Cuánto es el valor que hace que se cumpla? es 48. O sea, está ahí, ¿no? Correcto. Ya. Entonces, el ejercicio C, ustedes lo pueden realizar. Lo pueden ustedes realizar. Ya. Ahora, mira, ejercicio 2, dice hallar los números que completan las siguientes proporciones geométricas. Profesora, en la C hay doble igual. ¿En la C? Sí, mira, en 27 igual, igual. Ah, sí, profesor. Ah, borran el igual, pues me he equivocado. Entonces, solo un igual. Es un igual, mamá. Borran un igual. No tiene que ver nada, dos igual. Ok, profesor. Borran un igual. Ustedes borran, ahí su liqui paper borran. Ya. Ahora vamos a hacer proporciones geométricas. Igualito, miren. Este que está con signo de interrogación va a ser un incógnito. Voy a poner un incógnito que sea X. Entonces, igual hacemos, miren. Producto de medios, no, de extremos, sería 3 que multiplica al X es igual a producto de medios que sería 7 por 27. Profesor. Sí. ¿A qué hora va a mandar el video? No, mañana todavía. Mañana, este video va a mandarlo mañana. Sí, mañana de la mañana, por ahí estará. Ah, ok, profesor. Y así puedo, ahora era más tardecito, perdón. Tiene que descansar un rodito mi computadora, porque está todo el día prendido. Que descansar un poquito. Yo a partir de las 9 y 10 empiezo a hacer los videos. Ah, ya. A bajarlo a YouTube y de ahí recién a la plataforma. Por eso es que se demora, pues. No es inmediato. Ah, está bien, profesor. Entonces, mira, 3X. Por eso, más seguro, mañana de la mañana ya lo pueden encontrar. Entonces, acá sería 3 por X igual a 7 por 27. Listo. Este no es X, sino es multiplicación por, ¿verdad? 7.27. No, 7 por 27 significa. Ahora, este 3 que está multiplicando va a pasar a dividir. Sería 7 por 27. Este pasa a dividir. Acá sería 3. Listo. Entonces, ahí hacemos, ¿no? 27 entre 3 es 9. Y 9 por 7 sería 63. Entonces, el valor que estamos buscando sería 63. ¿No? Se va a cumplir así. Profesor. Sí. Tengo una pregunta. Sí. ¿Puedo marcarle? ¿Dónde es? A ver. Es este, aquí en la 1. ¿Qué tiene? De que, ¿de dónde sale el 65 o de dónde sale el 50, el 155? No, ese es de ecuación. Pues, mira, a ver. ¿De dónde sale 65? Mira, ya. ¿De dónde sale 65 de la suma de estos dos, pues? 42 más 23. De ahí sale. Y ahí, esa es una ecuación. Es una ecuación. Si tú mismo me has dicho... Ya, profesor. Si tú mismo me has dicho que la suma era 65. Tú mismo me has dicho... Ya, profesor. 65. Y ese 63 pasa a restar con menos 63. Por eso es que sale 2. O sea, el valor desconocido es 2. Que yo le he bautizado como una X. Igual acá me ponen interrogación también. Yo no sé quién es entonces me pongo X, ¿no? Entonces acá, igualito, estoy haciendo... Un que, profesor, gracias. Ya. Acá estoy haciendo... Estoy haciendo... La propiedad, pero ya hay unas proporciones geométricas. Producto de medios, producto, ya no es suma, es igual a producto producto de de extremos, ¿no? Producto de medios es igual a producto de extremos. Es lo que estamos haciendo. Por ejemplo... Profesor. Sí. La C, como el cuadradito aquí, el primero, el primero de aquí, está vacío, tendría que poner X, este... X más... más 15, ¿no? Ajá. Primero. Ah, ok. X más 15 igual a 27... 27 más... 83 más 27. Ya, profesor, gracias. 27, 83, pero no es así. Ya. Ahora, vamos a hacer, por ejemplo, este es el ejercicio... el ejercicio... el ejercicio... E... o... no, el ejercicio C. Este de acá. Igual también hacemos, ¿no? Acá como si fuese mi X. Entonces hacemos igual. Producto de extremos, que sería 2 por X. 2 por X. Es igual... producto de medios, que sería 18... por 7. Y esta... y acá también voy a hallar X. Entonces, X va a ser igual a... 18... por 7... Entre... Ajá. Ah, profesor, entre... Entonces, 18... entre 2... es 9. Y 9 por 7... sería 63. Profesor, la C está debajo de la A, ¿no? Sí, sí. Ya, profesor, casi me está confundiendo. Ya, sería 63. Profesor... 3. Ya. Profesor... Sí. Acabo de ver... Acabo de hacer la C que de arriba de número 1 y me salió 12. 12. Pero 12... Sí, profesor. 12 no puede salir porque 12 menos 27 saldría negativo. No, profesor. En la C a mí me salió 95. 95. A ver si es 95 menos 27, 95 menos 27 sale 68 y 83 menos... Profesor, a mí también me salió 95. Ajá. Sí, 95 salen las C. Ah, ok, profesor. Ahora, no importa dónde esté la posición de la X, ¿no? Por ejemplo, ya saben, este es el ejercicio. Estoy haciendo el ejercicio A, que es este. Luego el ejercicio B, que es este. Ahora voy a hacer el ejercicio D. El ejercicio D. Entonces, acá va a ser igual a... Igualito, ¿no? Este va a ser mi X. El de acá. Entonces, producto... de medios... producto de medios, o sea, 5 veces X. Profesor, la G y la E lo hacemos solos, ¿no? Sí. Hay más todavía, sino que... Estoy haciendo algunos ejemplos nada más. Y acá, igual, miren, el 5 por X es igual a 11 por 45. Ahí tenemos que X va a ser igual a 11 por 45. Todo dividido entre... Profesor, en la C sale 63, ¿no? En la C sale 63, sí. Y acá el X va a ser igual a... 45 entre 5 es 9 y 9 por 11 sería 99. Ahí sería el valor, ¿no? Entonces, la D saldría 99. A ver, continuamos. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Ya. Ya. Luego tenemos lo siguiente. Tenemos... A ver, ¿hasta ahí? Ya, estos ejercicios que les he puesto ya son ejercicios prácticos, ya. prácticos nomás que tienen que hacer ustedes. Esto es mecánico. No les he puesto muchos problemas, solamente quiero para que ustedes sepan la mecánica, cómo resolver. Solamente, ves, diferentes tipos, ¿no? El X está por acá abajo, ahora el X está por acá arribita, ahora está en este costado. Siempre es la misma forma, ¿no? De igual manera acá, acá también, ¿no? Donde esté en la incógnita, nosotros podemos solamente aplicamos simultáneamente la misma fórmula en todos los sitios. este. Ya, entonces, hacemos lo siguiente. Vamos a ir avanzando un poquito más. Voy a borrar, ya, confiado. Borra, voy a borrar un poquito. Profesor, profesor, la de, profesor, la de no lo borre. Lo voy a poner de nuevo, a ver. Ya está. Ya ahí está, profesor, un ratito la de, ahorita lo voy a poner. A ver. Ya saben, 45 entre 5 es 9, y 9 por 11 es 99. Y el profesor ya borrar la de. Ya, han copiado todos. Listo. Sí, profesor. Sí, profesor. Y así, no, este grupo es así, no. La 3 es igual, igual, sino que acá ya se le pone el X nada más. Pero es lo mismo. Lo mismo. Otra forma rápida es hacer así, mira, por ejemplo, para hacer, yo quiero la X directo, ¿cómo hago? Mira, cuando quiero la X directo, acá podemos hacer de otra forma, ya, en estos dos. Cuando yo quiero directo, ¿cómo hago? Simplemente, como una aspa, Ustedes, imaginariamente, lo hacen así, ¿no? Imaginariamente, así, está, a ver, imaginariamente, ¿no? Entonces, el X, el X, ¿a qué va a ser el X? O sea, donde yo he puesto la, los números que están con esa rayita, los voy a multiplicar acá, pero va a ir como numerador. Va a ser 35 por 12. Y el otro número que está frente a la variable X va abajo. Sería 28. ¿Ves? Así. Simplemente así, ¿no? Así. ¿Ves? Trazo esta por debajo de la variable, así. Y este, estos dos números van como producto. Como una multiplicación. y el otro número va como división. ¿Este cómo sería? Sería así. A ver, trazo imaginariamente. Así. Imaginariamente. entonces, ¿cómo hay? Entonces, profesor, multiplicamos ahí y luego dividimos con el número que está abajo. Ajá. Ya. Entonces, pongo mi variable X. Espérate. Mi variable X. Ya está. ¿A qué va a ser igual? En el numerador siempre va a ir los dos números que he puesto en la rayita. 21 por 8. 21 por 8. ¿Y abajo quién va? Va el otro número, el que sobra. 12. 12. Y ya está. Igual, acá ya la operación ustedes la tienen que hacer. O tienen que simplificar para que el número se les reduzca. O también multiplicar y dividir. Pero, si ustedes multiplican sin reducir más el número, se le va un poco más grande. Por acá, el X de acá ¿a qué sería igual? El X de acá. O sea, ¿cómo haría para hallar el X acá? 56 por 27. Ya. Sobre 126. Sobre Sobre 126, ¿no? Entonces, este es directo, ¿no? Así, 126. Listo. De igual manera ustedes buscan simplificar y resuelve. ¿No? Acá que se ha hecho, se ha hecho igualito acá, ¿no? La raya así. ¡Uf! 56 por 27 entre 126. Profesor, con esa fórmula se puede hacer todito por toque. Claro, claro, hay que hacer. Cuando es las geométricas, ¿ya? Así. Entonces, igual, igual, acá tachas esta, me haces así. Ya, entonces, ¿qué haces? Eso se hace imaginar la mente, ¿no? Yo lo estoy haciendo así con la raya para que ustedes se den cuenta. Entonces, el X va a ser igual. ¿Qué sería igual? ¿Qué va arriba? 45 por 8 45 por 8 y abajo. Sobre 20 sobre 20 sobre 20 y ya está. Por ejemplo, yo quiero ya reducir este hago así, ¿no? Entonces, saco cuarta, o sea, entre 4 divido y entre 4 acá. Entonces, voy a obtener 8 entre 4 es 2, 20 entre 4 es 5. Luego, ahora trabajo 45 con 5. Saco quinta y acá saco quinta. Si saco quinta, acá abajo sería 5 entre 5 es 1 y 45 entre 5 sería 9. que me queda abajo me quedó 1, solamente me quedan 9 por 2 es igual a 18. 18. ¿Ya ves? Ya salió. Acá falta hacerlo, no lo estoy haciendo, pero una forma de hacerlo es así. Como repito, yo ya... Profesor, yo no puedo hacer esa fórmula pero poner de frente ¿cuánto sale? Sí, ah, pero que ahí como... Ah, claro, puedes hacerlo de frente, pues, pero... ¿Cómo lo has hecho? Calculador, seguro. Ah, yo estoy haciendo esto. Ah, porque es difícil que se haga, por ejemplo, 35 por 12 y luego dividir entre 28, por ejemplo. Más fácil es simplificar. Por ejemplo, yo ahorita yo no sé cuánto es 35 por 12, pero sí puedo simplificar, reduzco y me va a salir rápido, ¿no? Listo, entonces ya puedo borrar esto. Profesor, sí, ¿sí? ¿Preguntas? Profesor, sí, en la A de abajito no ha salido 15. ¿acá 15? Sí, profesor. A ver, voy a comprobar. A ver, yo sí voy a hacer con calculadora, ¿ya? Igual entre 28, sí, sí sale 15. Acá ya tenemos la respuesta, sí sale 15. Sí, 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 ya tienen 2. Y entonces ya voy a borrar. Papás, todavía queda, se nos va el tiempo, se nos fue. No, ya tenía un minuto nomás, ya no creo que alcance. Un ratito. Profesor, y la B sale 14. Ya, muy bien. Entonces ya, espérate un ratito. y acá hay más ejercicios también de estos. Lo mejor es para que ustedes practiquen. Y este, por ejemplo, este es un problema, ¿no? Hay un corral, la razón entre el número de gallinas, la razón entre el número de gallinas, mira, gallinas, G de gallina voy a poner. Y pavos, es de 7 a 4. Entonces es así, es de 7 a 4. Es de 7 a 4. Si hay 35 gallinas, o sea, este vale 35. Este vale 35. ¿No? Entonces, lo reemplazo, ¿no? Sería 35 por P igual a 7 sobre 4. Y acá empleo lo que hemos hecho antes, ¿no? Antes que se me corte el zoom. Vayan copiando porque ya se va a cortar. Mañana se olviden, tienen sus prácticas semanales. sus prácticas semanales. Entonces, P va a ser igual a 35 por 4, todo dividido entre 7. 35 entre 7, entre 5, 5 por 4, 20. Así tienen que hacer. Listo, entonces, antes que se corte, ya se va a cortar. Tengan buen fin de semana. Hagan sus prácticas. Sus prácticas. Sus prácticas van a estar desde las 8. Pueden hacer sus prácticas. Ya. Sus prácticas las tienen que realizar. Ya. Entonces, ahí nos quedamos.